Hola, mi nombre es Gaps y estoy muy emocionada de este primer video porque nunca había hecho esto, así que pues decidí empezar a compartir mis conocimientos, a menos lo que tengo hasta ahora en la memoria. Y bueno, quiero compartirles como primer video el proceso del hike que hice para este viejito, para la piel. El programa que utilicé fue Substance Painter, es el que están viendo ustedes, y bueno, vamos a empezar con esto que dice así. Bien, primero generé mis capas de height para la piel, para empezar a generar estos detalles de los poros. Esto obviamente se puede hacer mucho mejor con Substance Painter, no, con ZBrush, perdón, ya estoy enamorada de Substance Painter. Pero bueno, lo pueden hacer mucho mejor con ZBrush, pueden llegar a un mejor resultado definitivamente. Pero en este caso quise seguir este workflow específicamente con Substance Painter. Bien, voy a hacer un ejemplo rapidísimo de cómo fui generando estos layers, fui generando estos detalles de los poros. Si se fijan acá, tenemos en el shelf los materiales de skin que nos da ya Painter, aquí pre-hechos. Entonces, por ejemplo, para la barbilla, voy a apagar esto, para la barbilla tenemos este material de por acá, me gustó. Lo empecé a escalar, aquí, vamos a escalarlo un poquito más. Y me empezó a gustar como estos tamaños de poros que tengo para la barbilla, ¿no? Se ven un poquito más gruesos. Bueno, más contrastados, digámoslo así. Y bueno, le quité aquí el canal del color y el canal del roughness. Y solamente me quedé con el detalle del height, con el canal de height. A esto obviamente no lo quiero en todos lados, simplemente en la barbilla. Así que le creé una máscara en blanco, perdón, en negro. Y con una brocha, pues muy suave, aquí bajé un poquito el flow, el flow, flow de la brocha. Y empecé a pintar esto, ¿no? Un poquito más por acá y por acá. Esto obviamente ustedes lo pueden hacer con simetría, pero recuerden que nuestra cara... Pues los detalles que tenemos en la cara no son simétricos, ¿no? Pero en caso de que ustedes quieran hacerlo, lo pueden prender por acá con esta herramienta, que es la de la simetría. Y si yo empiezo a poner los detalles de este lado, pues también los vamos a tener del lado izquierdo, en este caso. Bien, entonces, pues fue así como empecé a crear mis detalles, aquí con el del height. Después, o sea, buscaba otro de skin. Vamos a ponerlo por acá. Y lo tenemos aquí. Aquí está. Entonces, iba viendo así, colocaba el mouse aquí y veía así más o menos los detalles que tenía, ¿no? Entonces, con esto me fui ayudando un poco. Entonces, iba arrastrando por acá mis materiales, iba apagando este de aquí. Me quedaba nada más con el de height. Ustedes, si se quieren quedar nada más con el de height en un solo clic, presionan la tecla de alt, le dan clic aquí en height. Y nos quedamos solo con este canal. Iba escalando también. Bien, y ya después empezaba a ver como los detalles donde quería empezar a ponerlos, ¿no? Igual, hacía una máscara en blanco y empezaba a pintar mi máscara con estos detalles que teníamos por acá. Es importante también que empezamos a ver las referencias de cómo son los poros de la piel, ¿no? O sea, por ejemplo, en los cachetes, por lo regular los poros que tenemos o los detalles que tenemos de height en nuestros cachetes son un poquito estirados. Entonces, buscar como alguno que nos dé esos detalles. Bien, voy a borrar esto por acá. Y, bueno, eventualmente fui creando cada capa del de height, todos estos. Y al final creé, pues, los detalles. Aquí ya me emociono un poquito ya con los detalles. Pues, no sé, ponerlo un poquito más de, como dicen aquí en México, como la cara cacariza. Un término medio raro, pero suena chistoso, cacarizo. Pero bueno, entonces, empezar a generar estos detalles por acá. Por aquí alguna cicatriz, ¿no? Ya este señor ya tiene, pues, varias cicatrices por acá, ¿no? Que la vida... Por acá, miren, la vacuna del IMSS. ¿Qué le crea aquí a nuestro viejito? Ya está vacunado, no hay problema, si los muerde. Ok, mal chiste. Pero bueno, seguimos.